En otras noticias, Cali fue una de las primeras ciudades de Colombia en empezar a buscar su independencia. Hoy, 3 de julio, se celebra el triunfo de una ciudad que logró su libertad hace más de 200 años. El 3 de julio de 1810, Cali gritó su independencia y se convirtió en la primera ciudad de Colombia en ser libre. Nacieron los que dieron origen a un pensamiento de libertad, porque el doctor Joaquín de Caicedo y Cuero estudió Derecho, él lo ejerció en Bogotá y cuando llegó el momento de pensar en la libertad, él vino aquí, renunció al alfilargo, lo nombraron para retenerlo en las fuerzas a favor del rey. Es por eso que hoy, la ciudad celebra sus 208 años de libertad a través de diferentes actos conmemorativos. Es un homenaje especial que hacemos a la fecha, donde primero vamos a condecorar a tres personas muy importantes que han hecho un trabajo social muy importante para la ciudad. Vamos a recibir la orden de las ciudades confederadas, que también fue cuando era presidente del Cabildo en su época, Joaquín de Caicedo y Cuero lo hizo y pudo lo que hoy es el Valle del Cauca poderlo construir porque unió lo que era el Cauca con el norte del valle. La celebración se realizó en la hacienda Cañas Gordas, reconocida históricamente por ser el lugar donde se gestó este importante triunfo.